Buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero bien de salud. Vamos a continuar ya en la semana 11 nuestras acostumbradas sesiones de literatura. Vamos a compartir, voy a compartir el PPT. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí me están escuchando. Bien, vamos a compartir el PPT, de literatura, aquí está. Mire, este es nuestro, nuestra agenda, el proceso histórico, la literatura peruana en sí, claro, vamos a ir de manera, a ver, vamos a ser prudentes, vamos a ser prudentes con este proceso histórico, con sus características, aquí tenemos la literatura republicana, costumbrismo y las características. Aquí está el proceso histórico, características, y nos vamos a la literatura republicana, costumbrismo, características, y nos vamos a ir de manera, a ver, vamos a compartirlo, vamos a darle, responsabilidad y cuidarnos. 3 7 8 8 9 Ya estaba hablando sin encender el micro. Tenemos a Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo y Aliada. Esta vez vamos a mencionar a ambos la literatura peruana, siempre, siempre dentro de un proceso histórico, claro, por supuesto, y viendo sus características, cuáles son los rasgos, cuáles son los rasgos de esta literatura, de nuestra literatura. Miren, aquí tenemos, sí, todos atentos al slide, al PPT, literatura peruana, proceso histórico y marco sociocultural. Los críticos han hecho un esfuerzo para poder dividir una literatura compleja, porque la literatura se viene practicando desde tiempos inmemoriales en nuestro territorio. Está en la creación verbal, la creación oral también. Entonces, la literatura peruana en sí es un campo, como les digo, complejo. Incluye obras plasmadas a través de la escritura, como también obras de carácter oral. Y entonces, en ese quehacer de tener que clasificar y dividir, vamos a incorporar tanto la producción verbal en lengua castellana, como la concerniente también a lenguas aborígenes, que tenemos en especial el quechua. Sí, en especial el quechua. Entonces, se trata de una literatura heterogénea, que hay variedad y pluricultural, por la forma en que se unen nuestros pueblos. Hay una época prehispánica, ustedes ahí pueden observar. Prehispánica, entonces, los pueblos que habitaron el actual territorio, antes de la llegada de los españoles, no conocieron, no conocieron, al parecer, vamos a decir, al parecer, entonces, la escritura. La escritura. Pero, ¿qué sucedió? Cultivaron la creación verbal mediante la oralidad. Por eso hablamos de composiciones verbales de carácter oral. Sí, entonces, pensemos que tanto las élites cusqueñas, las élites incas cusqueñas, como también las diversas culturas regionales, que estaban sometidas al dominio de los incas, cultivaron, no una, sino diversas modalidades literarias, ya sea en lengua quechua, en otras que se hablaban en el Tahuantinsuyo. El trabajo de esta compilación la hacen los cronistas del siglo XVI, ahí ustedes tienen señalado. Y a comienzos ya del siglo XVII nos han transmitido algunas muestras de esa producción. Esa es la época prehispánica. Tenemos la época colonial. La época colonial. Miren quién está al costado de la imagen de quién se ubica al costado. Sí, el inca Garcilaso de la Vega. Bueno, ¿aquí qué sucede? Ya en la época colonial vivimos un trauma. La conquista española va a marcar una ruptura decisiva, importante, en relación a la época prehispánica, por supuesto. Y desde ese momento el Perú va a estar marcado, vamos a decir, por una interrelación, pero conflictiva, conflictiva, porque hay una herencia cultural andina y también una herencia cultural occidental que ha sido introducida por los españoles. Por eso se habla de este conflicto. Ahora, los periodos que constituyen esta época colonial, sí, también han sido clasificados. Por ejemplo, está la conquista, la estabilización colonial, la crisis del régimen colonial. Y luego de esta crisis del régimen colonial tenemos, por ejemplo, la emancipación. Entonces, estos periodos sí están marcados por una influencia europea y tienen como expresión literaria, ojo con la época colonial, tienen como expresión literaria otras corrientes que han sido introducidas por los españoles. Por ejemplo, el barroco, el barroco, el barroco, el barroco ya se presenta a fines de la estabilización colonial y el neoclasicismo también ilustrado ya en la segunda mitad del siglo XVIII. Y seguimos con el neoclasicismo en nuestro país hasta inicios del siglo XIX. Ojo con eso. Por eso es que aquí se ha colocado que la época colonial va desde el siglo XVI hasta inicios del siglo XIX. Y viene la época republicana, ojo con esto, la esperanza, la superación del orden colonial, vaya o vaya, que supone una literatura independiente, una literatura independiente. Ahora, ¿qué tanto se habían confundido? ¿Qué tanto no fue así de esta época republicana? En esta época se van a generar diversos movimientos literarios, pero siempre en consonancia con aquellos que se producen en Hispanoamérica o asimilando también creativamente, ojo, creativamente, los aportes de los españoles, de esta literatura europea. Ingresa, ingresa, ingresa también literatura norteamericana. Y ahí se da este proceso de la transculturación, lo que ya habíamos visto como rasgo del modernismo, ¿se acuerdan? Y un tanto también de esta nueva literatura hispanoamericana, recuerda. El sincretismo, eso porque hemos sido los vencidos por eso, el sincretismo, y sobre todo, no deja de estar presente esta heterogeneidad, que son rasgos propios de nuestra literatura, de la literatura peruana. Ahora, justo en esta época republicana que, ojo, se supone iba a superar la antigua época, la época colonial, que había una esperanza, es que se producen ciertos movimientos literarios, por ejemplo, el costumbrismo, el romanticismo, el realismo, el modernismo, el posmodernismo, bien el vanguardismo, el indigenismo. Y debemos mencionar también a la generación del 50, que era un conjunto de autores que vamos a ver más adelante, que destacaron a mediados del siglo XX. Vamos a ver, entonces, nuevamente, ¿no? Nuevamente a revisar cuáles son esas características, esos rasgos que definen a la literatura peruana y que siempre están presentes. Multilingüe, la literatura peruana es multilingüe, tenemos literatura oral, tenemos literatura escrita, literatura escrita en lengua castellana y también literatura en lengua quechua. Pluricultural, porque los hechos, los sucesos, las costumbres, los hábitos, conocimiento está presente y es diverso también, y por eso, finalmente, la literatura peruana es heterogénea. Distintos rasgos que conviven, interactúan, pero que se retroalimentan. O sea, no vamos a hablar de un solo formato, un solo formato, de una sola plantilla en literatura. ¿Cuántas lenguas nativas existen? Por ejemplo, hemos dado solo importancia, seguramente, al quechua, a la aymara, pero también hay numerosas familias de lenguas en la Amazonía, por ejemplo. Y donde seguramente, seguramente, no solo se hace literatura oral, uno se sigue la tradición oral. Pero bien, estos son los rasgos y siempre hemos tenido preguntas sobre estos rasgos. Vamos a revisar, vamos a revisar, si nos queda tiempo, con una de las, una de las preguntas, ¿ya? Que entiendo, vienen en la, en la separata. Y nos vamos rápidamente a la época republicana. A la época republicana. Desde el siglo XIX con el costumbrismo. Importante porque siempre les había comentado que debemos ir al contexto. El contexto, porque el contexto condiciona, ¿no? Condiciona lo que será la, el artefacto, el, el producto literario. Y también cuando hablábamos de estos, de estas épocas y sus pequeños rasgos. Decíamos que el periodo republicano traía consigo esperanza. ¿Y por qué? Porque el costumbrismo, el costumbrismo, el costumbrismo es el primer movimiento literario de este periodo republicano. Ahora, si recordamos, recordamos, recordamos las sesiones de historia. Podríamos también advertir que este costumbrismo se desarrolla durante el primer militarismo. ¿Y cómo fue el primer militarismo? No sé si se han llegado a ese punto cuando han, han tocado historia. ¿Cómo fue el primer militarismo? En dos, tres palabras. ¿Cómo fue ese periodo? ¿Y cómo fue ese periodo? Claro, el militarismo. La garantía militar. Así es, desordenado. No había un poder centrado, profesora. Había un golpe de estado de manera constante. Así es. Entonces, imagínense a nuestros escritores en ese momento. En ese momento. Complicado. ¿Cómo se sentían? ¿Cómo se sentían? Porque son escritores, pero ciudadanos, finalmente. Forman parte de la república. ¿Cómo se sentían? Había una frustración. Nuestros escritores costumbristas presentaban eso. La frustración de la clase media. Y eso está representado por Manuel Asensio Segura. Esa clase media que iba en ascenso. Y también la frustración de la clase alta. Que venía cayendo y que estaba representada por Felipe Pardo y Aliado. ¿Y entonces qué había sucedido? En estos inicios de la república. Bueno, quedaba expuesto, finalmente, que estas guerras de la independencia habían no solo expuesto ideologías del capitalismo industrial. Y recuerden que también ingresaban estas ideas liberales. Si no que además, si no que además, hay un gran contraste y desigualdad. Esas ideas liberales van a chocar y van a entrar en conflicto con la realidad social de la república. Social y económica del Perú del siglo XIX. Y entonces también, como dice, como se menciona dentro del PPT, hay un desequilibrio entre la esperanza y la realidad. Es como hacen ahora ustedes, no sé si han visto esos memes, expectativa, realidad. ¿Sí? Hay ese conflicto, lamentablemente. No era lo que se esperaba. Y lo que va a describir la literatura costumbrista es justamente esa sociedad en transición. Estábamos aprendiendo, aprendiendo, recién a caminar, lamentablemente ese contraste. Todavía subsistían esos moldes, esos usos coloniales de las clases altas todavía existían, persistían. Y esta independencia trajo consigo más bien conflictos, desigualdades sociales y la transición fue dura. Y había que describir esa transición. Describir esa transición. Pero también es importante que estos escritores, estos autores, decidían escribir sobre el momento. Porque no solo se estaba iniciando en la república, faltaba esa expresión nacional, de lo nacional. Porque es una época de aprendizaje. Estábamos movidos por la conquista. Y es una expresión también, toda esta literatura del costumbrismo es una expresión de aprendizaje, de formación. Como fueron las primeras décadas cuando algo nuevo se establece, como el sistema republicano. Entonces, a mí sí me parece importante este periodo de la literatura. Aquí tenemos las características. Cuando les dicen apego a la realidad inmediata, es decir, que estos escritores van a escribir sobre los diversos estratos sociales. Cuáles eran sus modales, cuáles eran sus costumbres, sus usos, sobre ese momento. Sobre este momento importante. Primeras décadas en el sistema republicano. ¿Qué está pasando? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué hemos aprendido? Y por eso allí, ese interés en estos escritores, por describir la descripción de estos tipos, de estas costumbres. Pero siempre, siempre, principalmente en el ámbito urbano. Ojo, ha habido preguntas, por ejemplo, decía, interés por describir tipos, usos y costumbres, principalmente del ámbito rural. Usted colocaba verdadero. Ámbito urbano, ciudad. Hay, por supuesto, una tendencia satírica. Pero ojo, está acompañada de la tendencia realista, realista. Tendencia realista y satírica. Pero ¿por qué la sátira? ¿Por qué la sátira? Pero es una arma. Es un arma. Hay que emplearla como la sátira. En ese momento, se debía emplear como arma. La sátira te sirve para una lucha. Política, ideológica. Está bien. Porque lo que hacía el escritor del costumbrismo era enjuiciar, criticar. ¿Qué cosa critica? La realidad de ese momento. ¿Por qué? Porque, claro, esta es la dosis, la dosis del neoclasicismo, por ejemplo, que va ingresando, va ingresando. Es importante porque te quiere decir o tiene la intención de moralizar tus actos. ¿Cómo te debes portar? ¿Cómo debes actuar? Eso es del neoclasicismo. Sí. Entonces hay una intención moralizante, por supuesto. Sentían ese designio, ¿no? Tenemos que moralizar. Entonces, enjuicio, pero también tengo una intención de educar, moralizar. ¿Por qué? Y su medio de expresión, el medio de expresión más usado por estos escritores, por estos autores, fue el teatro. Pero este teatro de tipo festivo, que hace reír. También el periodismo. El periodismo. Hay una creación muy hermosa, el artículo de costumbres. El artículo de costumbres. Y que creemos que son cuentos. No lo es. Es un artículo de costumbres. Ya les voy a preguntar por algunos ejemplos. Y está también la lírica, la poesía, pero de tipo satírica. De tipo satírica. Entonces, tenemos a Felipe Pardo y Aliaga, que es el representante de esa clase alta, que está en plena lucha por seguir con sus privilegios. Y es una clase declinante, vamos a decirlo. Y Manuel Asensio Segura, que representa a la clase media que va en ascenso. Pero que choca directamente con esa clase alta. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está Ñacatita. Obra muy celebrada de Manuel Asensio Segura. Y el espejo de mi tierra. Mire lo que dice, periódico de... Costumbres. Que es el periódico que funda Felipe Pardo y Aliaga. Sí, siempre hubo como una especie de... de rivalidad literaria, ¿no? Entre ambos. También por las... Digamos, por las clases que ellos representaban. Y el estilo muy, muy, muy diferente. Marcadamente diferente. Así que, vamos a ver. Ambos. Vamos a tocar a ambos. Profesor. ¿Es, profesora? Sí. Creo que, en parte, Asensio Segura se influye de Fernando de Moratín en el CID de las Niñas, para Ñacatita, o no es así. Si vamos a la forma, a la forma, definitivamente. Pero, él tiene un padre mayor. Que ahora lo vamos a ver. No te preocupes. Tiene, como les digo, son estilos distintos. Pero hay una diferencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de, por ejemplo, de los... Creo que fue aquí donde yo hice la diferencia. Que yo les decía sobre los escritores del realismo. Y les decía, ¿qué de distinto? Me acuerdo, les dije, ¿qué de distinto hace Fedor Dostoyevsky? ¿Por qué destaca? Finalmente... El realismo imponía como una plantilla que todos cumplían. Lo mismo sucede en el costumbrismo. ¿Qué los hace distintos? ¿Por qué Manuel Asensio Segura, ojo, es aún más celebrado que Felipe Pardo y Aliago? ¿Por qué? Y tiene que ver con tu pregunta. ¿Qué lo hace distinto? O sea, ¿por qué? ¿Qué critica a la sociedad? Pero también lo... Pero también Felipe Pardo y Aliago hace lo mismo. Ya hemos visto las características. Ahí están. Hablamos de Fedor Dostoyevsky, por ejemplo, en el realismo, cuando existen joyas literarias dentro del realismo. Tolstoy, Tolstoy, Flaubert. Pero, ¿por qué él destaca? Y sí, dimos la respuesta. ¿Por qué él destaca? Porque se había descrito todo. ¿No? ¿Pero qué faltaba por describir? En el caso de Dostoyevsky, por ejemplo, ¿qué faltaba por describir? Lo mismo sucede aquí. Miren, vamos a los representantes y vamos a contestar esa pregunta. Y yo agradezco las preguntas porque nos hacen también pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando, cuáles han sido los referentes. Aquí estamos, ahí están ambos representantes del costumbrismo. Rivales políticos, literarios, sí, por supuesto, claro, seguramente. Ahora, no se olviden, no se olviden que el... Miren, sí, cada autor, cada autor tiene una ideología, por supuesto, por supuesto. Aunque trate de alejarse de esa ideología, de esas creencias, esas están, permanecen y se van a plasmar en la obra. Eso es así. O sea, nadie escribe a partir de una tabla rasa, nadie escribe a partir de, a ver, en cero, en cero, desierto, no. O sea, pesan, pesan. No hablo de cosas tan subjetivas como tus recuerdos, sino pesa el conocimiento, pesa el tránsito, pesa el horizonte, pesan los viajes, pesa lo que has leído, y lo que hayas leído cuando tenías 10, cuando tenías 20, cuando tenías 30, cuando tienes 40, porque así sea la misma obra, la lectura va a ser distinta. Porque eres un sujeto de tránsito, porque no has vivido aislado, pesa lo que has vivido antes, si vas a tener que escribir, si vas a tener que opinar, pesa conocimiento, creencias, pero sobre todo, sobre todo, pesa la clase. Y quiero que eso tengan en cuenta, por favor. En ambos, a qué clase representa. Eso pesa. Eso es determinante. Ahora sí vamos con cada uno de ellos. ¿Qué dice aquí? Felipe Pardo Yaliaga Nació en Lima en 1806 Miren ustedes Y ojo Su padre Su padre era español Y yo les pregunto, ¿eso pesa o no? En la educación Por supuesto que sí Y por su padre viaja a España ¿Y qué cosa hace en España? Va a estudiar en España Y tuvo como compañero de estudio a otro escritor Español José de Broncedo O sea, viaja a España A estudiar ¿Cómo eso no va a pesar? Por supuesto que pesa Tránsito Tránsito Otra Otra experiencia Por supuesto Y la española Claro que sí Claro que sí Y retorna A Lima Y comienza a ser ¿No? Colaborador de varios periódicos Y ahí funda Incluso su propio periódico El Espejo de Mitear Ahora ¿Ustedes se acuerdan Por historia ¿Quién es Santa Cruz? Porque todo lo tienen que conectar Porque el hecho de que sea literatura No quiere decir Que eso está ahí en el aire Como isla No ¿Se acuerdan quién es Santa Cruz? ¿Se acuerdan la confederación? Estaban con el profesor de historia ¿Verdad? Creo que no me escucha Sí profesora Pero todavía no llegamos a la confederación Perú-Boliviana Pero sí se me hacía un poco Ah, todavía Ya Ya Santa Cruz A ver Aquí Me han escrito algo Pero no puedo leerlo Porque acá me sale uno Que es un emoji Ya bueno Voy a ver Anárquico Tenían más ideas para escribir Expresaban todo lo que sentía En ese entonces Uno de los críticos Puede ser Mariatey Vamos a ver Buena pregunta A ver Ya Ya me olvidé Ah, ya Les decía Santa Cruz Y la confederación Bueno Felipe Pardo y Aliaga Estuvo en contra de Santa Cruz En contra de la confederación Y Felipe Pardo y Aliaga Yo no quiero que le tengan bronca No quiero que le tengan cólera Pero gestionó la intervención chilena Felipe Pardo y Aliaga Ahora Profesora Ya no me cae Felipe Pardo y Aliaga Así fue Y luego Y luego Ya saben Los políticos van y vienen Se alejan De la escena política Ya 1850 Ya se retira La vida privada Pero miren Pinceladas Pinceladas Aquí está De que vamos a ir después A Manuel Asensio Segura Entonces ¿Qué pasa? Miren Su formación neoclásica Les dije Cuando Escribe Es muy solemne ¿Sí? Presenta conceptos De léxico También equilibrado Por supuesto Y como Los escritores Del Del costumbrismo Claro Tratan de que Sus descripciones Sean objetivas Pero Yo quiero Preguntarles De sus obras Que ha escrito Comedias Artículos Costumbristas Y lo que les dije Si era poesía Tenía que ser lírica Satírica Pero recuerden Que él representa Ojo con esto Que representa A la clase alta ¿Ya? No pierdan de vista Eso Entonces Escribe Comedia Por ahí Alguna vez Leí fragmentos De frutos De la educación No es frutos Sino frutos De la educación De 1828 Por ejemplo Aquí se critica A las costumbres Liberales Y aquí es donde Él arremete Contra El baile De la zamacueca Porque dice Que esos movimientos Son pecaminosos Vamos a ir Vamos a ir Abajo Al infierno Si bailamos La zamacueca Y presenta Y presenta Y presenta pues Una anécdota ¿No? Cuenta la historia De un caballero inglés Que rompe su compromiso Estaba a punto de casarse Porque su novia Que era una señorita limeña Le dio por bailar la zamacueca O sea O sea La encuentra La descubre Bailando zamacueca Y se acabó El matrimonio Esa es una comedia Por ejemplo Frutos de la educación Miren Miren lo que Está criticando Ojo Ojo En el artículo De costumbres Por ejemplo Que va a aparecer Porque Tenía un diario Pues Tenía Tenía un periódico Propio El espejo De mi tierra Entonces Fácilmente Podría publicar Ahí sus artículos De costumbres Imagínese El dueño De ese De ese periódico Entonces Digamos Estaba más suelto Para presentar Pues sus 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 Artículos Polémicos Y Criticaba Criticaba La política Las instituciones A los personajes De la época Pero su crítica Era satírica Allí justo Uno de sus Artículos De costumbres Es Aquel Artículo Que alguna vez Nos enseñaron En el colegio No sé si A ustedes En mi generación Pasó Pero nosotros Confundidos Porque no sabíamos Bueno Estoy hablando De mi experiencia No sabíamos Muy bien A qué se refería Ni quién Ni quién era Ni quién era Quién era El autor Nosotros Pensábamos Que ese artículo Era un cuento No sabíamos Que era Un artículo Costumbrista Un artículo De costumbres Y decíamos Se llama El niño Goyito ¿Cómo se llamaba Realmente Un viaje Un viaje Y era un artículo De costumbre Así que Alguna vez En la pre Preguntaron En esto De verdadero Y falso No preguntaron Afirmaron Que era un cuento O sea Todo bien ¿No? Protagonista Todo El niño Goyito Y luego al final Cuento ¿Y qué pasa Con el estudiante De la pre? Les digo Por favor Escuchen Muchos Cuando ya ganan Entrenamiento Ya no leen Ya las enunciados Mal Mal Uno siempre Debe dejar La soberbia Del lado Y leer El que escucha Y lee Aprende Y se vuelve Ducho Experto Así que Por favor Usted termine De leer Bien los enunciados Y bueno Los que están Distraídos Marcaban verdadero Que era un cuento Un viaje Era un cuento No No es un cuento No lo es Y Antes Claro Venían extractos Fragmentos De ese artículo De costumbres No sé Si lo han leído No sé Si Ven La magnitud De lo que se Critica En ese artículo De costumbres Quiero leer Nada más Un fragmento No sin antes Hablar de esta poesía Satírica Y es satírica Porque es festiva También Pero siempre Hay una crítica Ojo Ojo Hay una crítica Debe haber Poesía satírica Sobre la constitución Política El carnaval De Lima La nariz La jeta Corrida de toros El ministro Y el aspirante Qué guapo chico En fin Ya se imaginan Con esos Con esos títulos Entonces ¿Cuál es su formación? ¿Cuál es la formación De Felipe Pardo Y aliar Neoclásica? ¿Cómo Son los rasgos Del movimiento Neoclásico? Que es la escuela Académica De la ilustración Ustedes recordarán Por lo tanto Estamos frente A un escritor Equilibrado Que reflexiona Que conceptualiza Que describe Costumbres Caracteres Y que Tal como rezan Los cánones De la formación Neoclásica Tiene que comparar De forma Objetiva ¿Qué le molesta Del niño Gollito Está de viaje? El niño Gollito Va a cumplir 52 años ¿Y por qué Le dicen El niño Gollito? Tiene 52 años ¿Ah? Es el engreído Es el engreído Es el engreído Escríbanme Por favor Es el engreído Mi niño Si lo leí Una persona Mantenida Mi niño 52 años 60 años El niño ¿Por qué Le dicen El niño Gollito? ¿Por qué Se han quedado Miren Pero cuando salió Del vientre De su madre Le llamaron Niño Gollito Y niño Le llaman Hoy Y niño Gollito Le llamarán 30 años Más Porque hay Muchas gentes Que van Al panteón Como salieron Del vientre De su madre Este niño Gollito Que en cualquiera Otra parte Sería Don Gregorio De buen tamaño Ha estado Recibiendo Por tres años Enteros Cartas 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 De Chile En que Le avisan Que es Forzoso Que se Transporte A aquel País Arreglar Ciertos Negocios Interesantísimos De familia Que han Quedado Embrollados Con la muerte Súbita De un Deuda Los tres Años Los consumió La discreción Gregoriana En considerar Cómo Se Contestarían Estas Cartas Tardó Tres Años El niño Gollito Y cómo Se efectuaría Este viaje Pensando No El viaje Éramos Entonces Qué nos está Diciendo Felipe Pardo Yaliaga Qué pasa Cuando En aquel Entonces En aquel Tiempo Un familiar Debía viajar En la clase Alta Qué pasaba Un buen Hombre No podía Decidirse Ni a uno Ni a otro Pero el corresponsal Menudeaba Sus instancias Y ya fue preciso Consultarse Con el confesor Con el médico Y con los amigos Pues señor Asunto concluido El niño Gollito Se va a Chile La noticia Corrió Por toda La parentela Dio conversación Y quehaceres A todos los criados Afanes Y devociones A todos los conventos Y convirtió La casa En una Liorna Busca Costureras Por aquí Sastres Por allá Fondistas Por acuyá Un hacendado De cañete Mandó tejer En chinchas Y guerreras La madre Transverberación Del Espíritu Santo Se encargó En un Convento De una parte De una parte De los dulces Sor María En Gracia Fabricó En otro Su buena porción De ellos La madre Salomé Abadeza Indigna Tomó A su cargo En el suyo Las pastillas Una monjita Recoleta Mandó de regalo Un escapulario Otros dos Estampitas Estoy leyendo El padre Preparativos Pregunto Era madrina De bautismo Quienes sin embargo Del dolor De que se hallaban Atravesadas Con este viaje Tomaron En un santiamén Todas las providencias Del caso No solo era El niño Goyito Eran todos Seguramente De esa clase alta Porque en esa clase alta La servidumbre Si En la que siempre Hay una nana Le dice Niño No Mi niño Al primogénito De la familia Vamos al buque Y quien verá Si este buque Es bueno o malo Ah Faltaba eso A ver si el buque Era bueno o malo Válgame Dios Que conflicto Se le ocurrirá Al inglés Don Jorge Que vive en los altos Ni pensarlo Las hermanitas Dicen que es un bárbaro Capaz de embarcarse En un zapato Un catalán pulpero Que ha navegado En la esmeralda Es por fin El perito Le costean Un caballo Va al callao Practica Practica su reconocimiento Y vuelve diciendo Que el barco es bueno Y que Don Goyito Irá tan seguro Como en un navío De la Real Armada Con esa noticia Con esa noticia Perdón Calma la inquietud Despedidas La caleza Trajina Por toda Lima Con que se nos va Con que se nos Decide embarcarse Buen valorazo Don Gregorio Se ofrece a la disposición Vaya Era toda una bulla Que jarana Viajar ¿Verdad? Es decir Es decir Bueno Eso lo está criticando Lo está criticando Felipe Pardo y Aliaga Ojo con eso Una crítica Es una crítica A esa costumbre De su clase Pero Entran a jugar Otros factores O sea Somos así Es nuestra Es nuestra Esto ya viene de atrás Es nuestra idiosincrasia Miren Llega el día De la partida Que bulla Que jarana Que Babilonia Baúles En el patio Cajones En el dormitorio Colchones En el saguán Diluvios De canastos Por todas las partes Todo sale Por fin Y todo se embarca Aunque con bastantes Trabajo Marcha don Gregorio Acompañado de una Numerosa caterva A la que pertenecen También con pendones Y cordón De san francisco De paula Las amantes Hermanitas Que solo por el buen Hermano Pudieran Hacer El horrendo Sacrificio De ir por primera vez Al callao El horrendo Sacrificio Juan Pablo Es como somos Como sociedad La idiosincrasia Nuestra personalidad En sociedad La idiosincrasia Pero me queda Me queda claro Que ya somos así Desde hace tiempo ¿No? ¿Por qué no embarca Y ya? ¿No? ¿Por qué no se va Y listo? Miren lo que critica Felipe Pardo Y Aliada Interesante ¿Qué dice Casi al final Para pasar a Al gran Manuela Asensio Segura A mí Así Me han enseñado A viajar Mal de mi grado Y así Me ausento Lectores míos Dentro De muy pocos días Este Y no otro Es el motivo De daros Mi segundo número Antes Que paguen sueldo No quisiera emprender Este viaje Pero es forzoso No sabéis bien Cuánto me cuesta El suspender Con esta ausencia Mis dulces coloquios Con el público Quizás no sucederá Otro tanto A la mayor parte De vosotros Que corresponderéis A mi amorosa Despedida Exclamando Mal rayo Te parta Y nunca más Vuelvas a incomodarnos La paciencia Que seguramente Era lo que le decían También Sí A todos aquellos Que se comportaban Como el niño Goyito Rápidamente Vamos roundos A Manuel Asensio Segura ¿Por qué? Acá vamos a ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es el padre Del teatro nacional? ¿Sabían ustedes? ¿Y por qué la diferencia? Gran escritor También Felipe Pardo Yaliaga ¿Pero por qué destaca Manuel Asensio Segura? Él también Nace en Lima Recuerden que Es el representante De la clase media Que está en ascenso Y que choca Con esta clase alta Que aún quiere Que sus privilegios Persista Pero a ver Su padre Uy otra vez También Miren ustedes Su padre Fue un militar español Y Lo introduce En la carrera militar ¿Cómo? ¿Cómo lo introduce? ¿Para qué Peleen El ejército Realista Y participa Manuel Asensio Segura En la batalla De Ayacucho Si han visto La batalla De Ayacucho Aún no llegan No lo sé Pero Luego Luego ya Luego Como que hay Un arrepentimiento ¿No? Y luego ya Sirven las filas De los patriotas Y ahí es donde Alcanza El grado De sargento Mayor Ojo Un hombre De armas Pero luego Va Va a dejar El ejercicio De las armas Y adivinen ¿En qué? Este sí está Completo Manuel Asensio Segura Deja El El ambiente Castrense Militar Ingresa a trabajar En el ministerio De hacienda Que Antes se llamaba así Que hoy se llama El ministerio De economía Y finanzas ¿No? Pero entonces Pasa de Estar en el ejército A ser Un burócrata Un burócrata Empleado Del ministerio De hacienda Miren ustedes Dirige diarios La bolsa Diarios 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 Periódicos O sea Uno se llamaba La bolsa También estaba El cometa El cometa Y Cuando se retira Y deja de ser Un burócrata En 1858 Si no me equivoco Ya deja La administración Pública Y comienza A ingresar A estas veladas Veladas literarias Ya Donde pues Se ubicaban Los intelectuales Pero también Ojo con esto Ojo con esto Él va a ser Uno de los padres De alguien Que viene A remover Remover Con una Con una Gran obra Inmensa obra La literatura Peruana Porque siempre Hay una ruptura Ya ustedes Porque vamos a comparar ¿No? El El léxico Entonces Qué bueno Se retira Escribe novelas Ojo No es un nicho Pero escribe novelas La Gonzalo Pizarro Por ejemplo Es una novela Y se va a entregar En forma de folletín Perdón Folletín En el Comercio Luego también Poesía satírica A las muchachas La La pelimuertada Esa pelimuertada Por ejemplo Allí lanza Sus dardos Contra Felipe Pardo Y aliada Ya en el teatro Destaca Ñacatita De 1845 También También Claro Por supuesto Antes Destaca El sargento Canuto El sargento Canuto Que yo les pedía No vaya a venir Yo creo que viene Más bien a Catita Pero esa también Es una comedia Donde se va a criticar A la clase militar El sargento Canuto Ahora ¿Por qué Es considerado El padre Del teatro nacional? No porque Tenga abundante También Por supuesto Tiene abundante Producción dramática Por supuesto Pero sobre todo Por eso Personaje Por eso les decía Qué tan distinto Es a Felipe Pardo Y aliada No es por la clase Que representa Sino porque Interviene El recurso Del lenguaje Eso quiero Que quede claro Por favor Sus personajes Son típicos Criollos Propios Propios Uno cierra Los ojos Y escucha A Los 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 pobladores De la lima Del periodo Costumbrista Eso es Ñacatita Ñacatita Frecuentemente Se presenta Con modismos Términos Coloquiales Populares Traza mejor Sus personajes Obviamente Porque está Utilizando El recurso Del lenguaje Eso es Importante Entonces Dentro Del teatro Se refleja Una realidad Pero una realidad De las clases Sociales Porque Él sí Conecta Con el modo De ser Allí está Allí está Lima De la primera Mitad Del siglo XIX En Ñacatita Ñacatita Que es una comedia Ojo Cuatro actos Se dividen Y está Escrita En verso Ojo Octosílabo Ahí está la respuesta A la pregunta Eso Eso No viene de España Por supuesto Y la obra Respeta También las unidades Del teatro clásico Tiempo Lugar Acción Ahora La trama La trama Es sencilla Lo importante Es el lenguaje El recurso Del lenguaje El recurso Del lenguaje Estoy buscando Aquí para Para ver Uno Un Un acto De Ñacatita Y cerramos Con eso Aquí están Las respuestas Dice Don Jesús Y Doña Rufina Por ejemplo En el caso De Ñacatita En donde Es una comedia En que Doña Rufina Y Don Don Jesús Es un Esposo Marido Y mujer Que tienen una casa Una hija Juliana Y intervienen En los sentimientos De esta joven Y la madre De la joven Está encantada Con Don Alejo Creo que me he pasado De la hora Jóvenes Don Alejo Que es un mentiroso Un rufián Que acaba De ingresar A la casa Y presentarse Como el El veinte ¿No? El veinte Pero Entra En En juego Con Ñacatita Ñacatita También interviene Salcahueta ¿No? Y le dice Bueno Yo te voy a ayudar Hablándole todos los días A Doña A Doña Rufina A ver qué pasa Pero tienes que pagarme Pero Juliana Está enamorada ¿No? Del joven Manuel Así es Entonces Ñacatita Representa allí A la Celestina Otra copia Otra copia Mejorada Por supuesto ¿Por qué? Porque se hace uso Del recurso Del lenguaje El recurso Del lenguaje Está presente Voy a leer Para que ustedes Se den cuenta Que al final Salen expulsados Don Alejo Iñacatita Se van de la casa Jesús le dice Setea Siempre tiene problemas Don Jesús Con Doña Rufina Ojo Porque Porque Doña Doña Rufina Doña Rufina Don Jesús Jesús siempre tiene problemas Doña Rufina Pero Iñacatita está ahí Sí Que sí Que peleen Le conviene la pelea Entre los esposos ¿Se te ha metido ¿Se te ha metido el demonio Dentro del cuerpo Mujer? ¿No ves que no puede ser feliz Ese matrimonio Con Don Alejo Que he oído? Rufina le dice Cabal Con él Sí señor Jesús le dice Un cepiterno hablador ¿Le quieres dar por marido A nuestra hija? Un sanguango Con más dengues Que mocita Currutaca Más hueco Que una petaca Y lleno de perendengues Un fato Que rompe al día Un par o dos De botines Registrando figurines De una O otra sastrería Un baboso Un domingejo Cuyo trato Nadie estima Y que sirve En todo Lima De asmerreír Y de gracejo Y Rufina dice ¿No encontraron Más apodos Para hacértelo Deforme? Pues los que han Dado el informe Mienten hasta Por los codos Eso Mientes hasta Por los codos Miren lo que recoge Manuel Asensio Segura Le sobra Pechuga Rojo Para hacer Malo Lo bueno Ven la paja En ojo ajeno Y no ven la viga En su ojo Esa no es una expresión Que ustedes conocen ¿Querrán para yerno tuyo Un mozo Zarrapastroso Torfe Feo Y andrajoso Cara de zango Con yuyo No señor El tal Manongo No se casará Para Manuel No se casará Con mi hija Valle y llene Su vasija Con agua De otro porongo ¿Quién viene después En el romanticismo Y se parece Se parece A Manuel Asensio Segura No pero si Lo supera ampliamente Porque recoge Recoge ya Los modismos Coloquialismos Palabras en desuso ¿Quién? Y con esto me voy Les he quitado Dios mío ¿Quién? Díganme Un escritor Que yo creo Que deben leer Acompañados En el colegio Y luego ya Solos Ricardo 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 Un escritor Sogarrón Ricardo Bueno Muchas gracias Mil disculpas Mil disculpas Aquí tienen las claves Y mañana los espero Ya con las preguntas Para la Separata Deben haber Varias interesantes Nos vemos Muchas gracias